Son las bellezas de España Ica del Teide gigante Son siete islas canarias Heredada de los guanches A isla de Temerice Con tu teide y tu orotada El perfume de las flores Con un aroma de retama Ay gran canaria bonita Con tu viejo tartanero Para enseñar tus bellezas A todos los forasteros Ay la isla de la Palma Qué bonita las palmeras Los colores de tu cara El calor de tu cartera La isla de Lanzarote Con sus montañas de fuego Como cantan las folias Bajo de tu bello cielo Fuerte, ventura y graciosa Y llanura y en tus campos En el convento de Betancuría Adornado cielo santo La agúmera tan pequeña Orgullo de la nación Por ser la primera isla Que vio Cristóbal Colón Yo soy de la isla de Lanzarote Con lágrimas en los ojos Vivo con toda mi alma Viva mis islas canarias Vivo con toda mi alma Viva mis islas canarias Vivo con toda mi alma 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 La llave de lindo reflejo que fugió del navegante, que espera sobre una esfera que custodia el mar Atlante. Linda calle de Triana, mis playas de las canteras, mis cumbres de Tagadala y mis vegas laguneras, son tan bellas y olorosas. Porque la Virgen nació, abandonando la blusa, que cortó en el paraíso. Linda calle de Triana, mis playas de las canteras, mis cumbres de Tagadala. Y mis vegas laguneras, son tan bellas y olorosas. Porque la Virgen las hizo, abandonando la rosa, que cortó en el paraíso. Playa las de Gran Caloria, cumbre las de Tenerife. Preguntar yo necesito si en las cosas del amor puede resultar mejor. El viejo que el jovencito, el viejo que el jovencito, el viejo que el jovencito, pregunta yo necesito en las cosas del amor. La mujer que el jovencito, el viejo 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 que el jo El joven por parrantero le gusta la papa suave Y el mismo a veces no sabe Ven que ha gastado el dinero Ven que ha gastado el dinero Ven que ha gastado el dinero El joven por parrantero le gusta la papa suave Y el viejo puede ofrecer toda una felicidad Porque el hombre a cierta edad ya no se echa a perder Ya no se echa a perder, ya no se echa a perder Y el viejo puede ofrecer toda una felicidad Y el joven por la mujer nunca tiene cortesía Para buscar mercancía Nunca lo ven a hacer jodas Nunca lo ven a hacer jodas Nunca lo ven a hacer jodas Mira la mujer de casola Morirse de roguería Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos Repartió sus besos, repartió su llanto de aquellos momentos Hoy pasan los años y ella sigue siempre con su sentimiento La recuerdo tan antigua y de ella dueña de mi enseño Sabiendo como nadie en toda su ternura iba compartiendo Esos pedacitos que Dios le mandaba para su alegría Hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día A esa mujer la bendigo por ser públicos en lo más grande del mundo A esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida A esa mujer la quedó Ha cambiado su pelo y porado por hilo de plata Reparto ternuras y las bendiciones por toda la casa A esa mujer bella, a esa mujer buena Yo quiero cantarle a la que más quiero, a la que venero Ella es mi madre, a ella es mi madre A esa mujer la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero La quiero Yo tengo una burra que no entra en la cuarta Si no le doy palo le quito la barba Si no le doy palo le quito la barba Yo tengo una burra mal acostumbrada Y la burra más peinco de igual Que burra más peinco de igual Y la burra más peinco de igual No qué le doy palo le quito la barba No me da nunca ni un saco pagar Y la burra más peinco de igual Y la burra más peinco de igual No cargale un saco para más Que me cae por donde quiera Y en el espalda Que me cae por donde quiera No cargale un saco para más Yo vendo una burra si alguien la quisiera Me muera de boca, comía hasta tonera Yo vendo una burra si alguien la comprara Me muera de boca, comía hasta tonera Yo vendo una burra si alguien la escuadra Si no le doy palo le quito la albada Yo tengo una burra para acostumbrar A ti, a ti, a ti, a ti Un hombre de pelo blanco vivió la vida con alegría Recuerdo que en otros tiempos la buena suerte le sonreía Con toda mujer que amaba todos sus sueños se le cumplía Pues era un amor hermoso que solo Dios nos separaría Mi padre, mi padre Un hombre noble al que ha mirado toda la vida Mi padre, mi padre Mi buen maestro, mi fila, mi buen dios bendiga Aunque lo han sufrido mucho con estas penas eso más fuerte Pues quiso tanto a la vida pero una vez le venció la muerte En su corazón de ruble llevo grabado lo que han sembrado Cariño y felicidades los de sus hijos acosellados Mi padre, mi padre Un hombre noble al que ha mirado toda la vida Mi padre, mi padre Que con la música y las canciones vivió la vida Parece que está mi madre junto a mi madre entre las dos Por eso les quiero tanto y las canciones vivió la vida Por eso les quiero tanto que nunca, nunca yo he de olvidar Mi padre, mi padre, mi padre Mi buen maestro, mi fiel amigo Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Aplausos 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 O apuñada en su bastón, recordando su línea. Esperando algo más. Celebren bien tu amor y volvamos junto a él. ¡Aplausos! 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 Mucho diste por tu tierra. ¡Aplausos! 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 ¡Ala duよねzside! ¡Aplausos! 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 Aplausos Cuando canta una canalla Como la hija se posizó Integra por la corea 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 Cuando canta una canalla Y yo me listo de pago con alegría Y en tono mis canciones como regalía Porque de San Isidro la robo venía La fiesta más bonita que hay en Canaria Porque de San Isidro la robo venía La fiesta más bonita que hay en Canaria